Bueno, hay una psicóloga muy famosa, muy conocida, me consta que en el exterior, en los países de América Latina, en Argentina y otros, es muy, muy reconocida y está constantemente dando charlas fuera de nuestro país. Ella es Pilar Sordo y aquí está lo que nos dice Pilar Sordo de los momentos que vivimos. Hola querido Alfredo, sé que estás en tu casa haciendo el programa, yo también estoy en la mía. Y la verdad es que creo que esta experiencia de soledad, de silencio, de miedo, nos enfrenta a un trío de palabras que yo he logrado trabajar durante este tiempo, que es el desafío entre el ser, hacer y tener. Creo que hemos estado mucho tiempo corriendo detrás del hacer. En Chile tenemos el gran defecto de presentarnos en base a lo que hacemos, es como hola, soy Pilar Sordo, yo soy psicóloga. O si uno conoce a alguien desconocido en un, no sé, casamiento o lo que sea, lo primero que te preguntan es ¿y tú qué haces? Entonces, y uno dice, bueno, yo, qué sé yo, soy médico, ¿no? Soy jardinero o soy empleada doméstica, ayudo en una casa. Pero siempre en relación a lo que hacemos y eso que hacemos pareciera que define lo que somos. ¿Y para qué hacer tanto, llevamos tanto tiempo corriendo en el hacer? Bueno, para tener, que eso también define lo que somos. Por eso que se pregunta tanto en qué comuna vives, en qué colegio estudiaste y todas esas preguntas asquerosas que nos separan, nos discriminan y nos generan tanta violencia. Bueno, yo siento que este virus lo que hizo fue sacarnos el hacer y sacarnos el tener para que empecemos a hacer. Y para que de verdad nos invitemos a preguntarnos quiénes somos, si somos felices, si no, si estamos felices o no con la pareja con la que estamos al lado. ¿Cómo estamos siendo como papás y mamás? De verdad, ¿conocemos a esos niños que ahora tenemos al lado y que se nos presentan casi agobiadamente durante todo el día? Si el trabajo que tenemos de verdad nos llena el alma o tenemos que empezar a pensar y a planificar cómo salir de ahí para poder llenar otros espacios laborales. Creo que esas son las grandes preguntas. Creo que esto no puede pasar en vano. Creo que lo peor que nos podría pasar es que esto termine y volvamos a la misma locura en la que estábamos. Creo que estamos invitados a estar con nosotros mismos. No es lo mismo que estar encerrados. Creo que la invitación tiene que ver con estar conmigo, con aprender a descubrirme, con tomar contacto con mis sombras. Ayer hablaba yo con una amiga que por el hecho de estar sola yo, absolutamente sola todos estos días, han aparecido, por supuesto que aparecen todas mis sombras. Y me peleo con mis ansiedades y con mis obsesiones y con el perfeccionismo y con cumplirla todo el mundo y dándome poco espacio y etc. Y creo que es bueno que pase eso. Creo que necesitamos encontrarnos con nosotros. Creo que es un desafío que este virus nos ofrece como oportunidad. Después tendremos que ver cómo vamos a salir de nuestros problemas económicos. Pero primero creo que es una invitación a mirarnos, a encontrarnos. A que la próxima vez que demos un abrazo lo demos de corazón y no solamente por cumplir. A que la próxima vez que besemos a alguien sea sintiéndolo desde el alma. Que empecemos a valorar lo que implica el contacto afectivo. Que nunca más se nos olviden los viejos. Que no sea ahora solo el tema porque son población de riesgo. Sino que nunca más se nos olviden en términos de preocupación, en términos de lo que necesitan. En términos de lo que a ellos y a ellas les hace bien poder vivir. Creo que es maravilloso que la única vacuna que tenga este virus sea el amor y la solidaridad. Dos palabras que estaban empezando a desaparecer de nuestro repertorio de lenguaje. Y creo que estamos llamados a cuidarnos no solo para nosotros sino que para el resto. Yo no estoy aquí sola, solo por mí. Estoy aquí porque me muero del terror de poder contagiar a cualquier persona si es que tengo el virus. Entonces creo que es un buen ejercicio. Afectivo, físico, económico, espiritual. Creo que el valor del dinero va a cambiar. Creo que la relación que tenemos con la plata se va a modificar y espero que así sea. Creo que esa equidad por la cual estábamos peleando desde el 18 de octubre va a empezar a vivir desde otro lugar. Ahí hay que indudablemente agradecerle a toda la gente que ahora está trabajando para que todo funcione. La gente que está preocupada de la luz, del agua. La gente que por supuesto está en salud, en seguridad. Se me van a olvidar cientos de roles, de personas que nos están ayudando a que todo sea un poco más fácil. Así que te dejo con todo cariño y humildad esta reflexión para que la compartas con tu público. Gracias por pensar en mí para poder tener un espacio en tu programa. Y caminemos día a día. Creo que la palabra aceptación es una de las grandes palabras. La palabra gratitud es otra. La palabra paciencia es otra. Esto va a pasar. Todo pasa. Siempre que llovió paró. Y lo importante es cómo vamos a salir de esta situación cuando eso ocurra. Así que te mando un abrazo gigante. Un beso enorme. A todo tu equipo de trabajo. A tu familia. Cuídate. Y cuidémonos todos. Que de esto tenemos que salir juntos. No existe otra fórmula. Maravillosamente. Así que te mando un abrazo. Gracias, gracias, gracias. Y un beso enorme a la gente. Vamos que se puede. Un beso. 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 Un beso.